y en verdad digo queridos modernos de la cocina que esta receta os va a dejar y flipados flipados con un helado en tres minutos venga vamos a ver la receta oh madre mía 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 o sea es que es que flipante ahora llega el buen tiempo y dices tú pues yo que estoy viendo esto en noviembre y no veo el buen tiempo por ningún sitio bueno voy a llegar no te preocupes cuando llegue preparado una frutita congelada en el congelador yo ahora lo haría en el vídeo que hago que cojo las frutas que me gustan cuando ya están maduras que está a punto de no poder comértela pues en ese momento las congeladas más cuanto más maduras es mejor porque luego los helados estarán más dulce citos fijaos en esta receta lo que hacemos con esta con estas frutas y para nuestro helado en cinco minutos con sólo tres ingredientes lo que vamos a hacer es preparar los ingredientes que vamos a necesitar que van a ser pues el endulzante que cada uno quiera stevia sacarina azúcar el queso fresco que puede ser light o natural queso fresco el que cada uno quiera si tiene un poquito más consistencia que el burgo de arias mejor y luego las frutas que queráis yo aquí os he puesto unas fresas pero yo en realidad lo hago con fresas con frambuesas con moras con arándanos con mango con piña con con un montón de frutas la que queráis simplemente hay que tenerla congelada 24 horas antes y vamos a empezar nuestra receta de helado maravilloso preparando los ingredientes que vamos a necesitar que van a ser queso fresco light si es un queso un poco más consistente que el tipo burgo de arias pues mejor todavía vamos a usar también fresas congeladas que hemos congelado al principio del vídeo y dos sobrecitos de sacarina ya sabéis podéis usar mango congelado plátano congelado cualquiera cualquier fruta que tenga en el congelador sin ningún problema bien este helado fijaos que que va a tener pues realmente 150 calorías o sea que es una maravilla por eso lo vamos a hacer con el queso fresco ahora más adelante o explicaré qué diferencia hay con el helado que hemos hecho con azúcar y queso fresco pero natural muy bien lo metemos en una trituradora incluso lo podéis hacer con la turmí con la termomí con lo que queráis lo que vamos a hacer es darle un par de vueltas hasta que esté todo muy bien triturado y fijaros qué textura o sea es que un helado auténtico eso sí es un muy importante que lo comáis en el momento vale no es un helado que se pueda conservar en la en el congelador durante mucho tiempo ahora un par de horas tres horas pero sí que si se vuelve a congelar varía mucho la textura o vaya que a flipar con la textura porque es súper auténtica en este caso como veis ahí vamos a hacer con azúcar glass queso fresco normal y uno arándanos vamos a hacer otra variedad de lado para que lo veáis este va a salir de color lila maravilloso sólo contra ingredientes pero claro que pasa que éste va a subir mogollón las calorías y os digo que no es tan tan diferente sí que tiene una textura más real este o más parecida un helado que el otro pero que el otro no de mejora nada simplemente hecho los dos para que veáis bueno que salen que salen muy bien que sale muy bien tanto con azúcar como con sacarina de nuevo lo ponemos todo en el vaso de la batidora en este caso con la picadora lo movemos un poquito le damos con la cuchara hasta que esté lo más homogéneo posible muy bien mientras hago el siguiente lado lo que voy a hacer es conservarlo en el congelador para no dejarlo afuera y que se me que se me pasen hice otro con mora aunque la mora no la recomiendo porque tiene muchas pepitas y luego para la gente esta gente que le quita las pepitas a la uva o a la sandía pues no va a gustar demasiado podéis usar cual fruto mango una papaya o lo que sea yo digo lo único es que lo tengáis congelado previamente y ya está una piña congelada así madurita maravillosa cualquier fruta que queráis en este caso como en los otros lo ponemos todo en la batidora lo trituramos en este caso el de mora lo hice también con sacarina pero con queso con queso fresco natural no pasa nada como cada uno quiera según vuestra religión dietética muy bien os aseguro que esto es una cena y o sea una una merienda una cena un postre por 150 calorías si lo haces con el queso light y la sacarina que os vaya a quedar flipado flipado yo hago una merienda que ahora en verano hago un montón y está increíble ahí tenéis la receta no dudéis en hacerla porque os va a salir genial ya habéis visto ya he visto lo que ha pasado lo que ha pasado aquí hoy es lo que ha pasado aquí hoy no sé lo que no sé lo que es lo que ha pasado lo que pasa es que hemos hecho no uno helado increíble helado sin azúcar helado light helado 0% helados normales porque sí porque ahora llega el buen tiempo y todo el mundo tiene derecho a tomarse un helado y si encima lo haces en un momento que te da un antojo y te comes un helado que es una delicia cero calorías o un helado normal maravilloso pues que más quieres que más quieres porque si te ha gustado el vídeo le dais al like o suscribir al canal que comentáis que comentáis a todas las horas de leche yo lo hago con estas frutas porque sí claro que siempre nos vemos en la siguiente y adiós y hola qué tal y el calor 5 minutos a flipar lo va a flipar tú lo va a flipar yo lo va a flipar tu madre tu prima tu abuela y tu tía hermana que maldigo